Buenos días, tardes, pero es viernes y ánimo. Bueno, vamos a informar muy breve sobre lo de Pemex. Siempre se habla de que está muy mal Pemex, nuestros adversarios que son expertos en desinformar se dedican a eso, cuando en realidad Pemex está en su mejor momento, se puede decir que se rescató a Pemex, porque el propósito de la política neoliberal, neoporfirista, la política privatizadora que impusieron en los últimos 36 años, del 83 hasta el 2018, llevaba como objetivo principal desaparecer a Pemex, destruir a Pemex, igual que a la Comisión Federal de Electricidad, acabar con todas las empresas públicas. Por eso hicieron la llamada reforma energética, ese fue el propósito. Engañaron a estos corruptos diciendo que con esa reforma se iban a estar produciendo tres millones de barriles diarios, que iba a llegar la inversión extranjera a México a raudales, entregaron 110 contratos a empresas, repartieron el territorio nacional, les entregaron grandes extensiones, extensiones bloques de terrenos tanto en tierra como en mar para extraer el petróleo, al final le entregan los 110 contratos y no llega la inversión, no invierten y de esos 110 contratos. Hay tres contratos en activo de los 110 y de los tres millones de barriles que supuestamente iban a producir, están extrayendo 40 mil barriles, eso es todo. Desde luego han hecho muchísimo negocio porque ya vendieron esas acciones de las concesiones que se entregaron, han traficado con esta política sin beneficio alguno para el pueblo de México. Si esa política hubiese continuado, estaríamos en quiebra, estaríamos comprando petróleo, porque esta gente es antipatriota, no le interesa el país, no le interesa el bien público, le interesan los negocios, el dinero que es su dios, ahora como ya no pueden hacer los jugosos negocios que hacían anteriormente, ya no pueden robar como lo hacían anteriormente, ya no pueden saquear, pues los tenemos de opositores y son propagandistas hablando constantemente de que Pemex está en su peor momento. Y lo mismo en la Comisión Federal de Electricidad, y eso es rotundamente falso, eso no es cierto. Pemex ha sido rescatada como empresa pública, como empresa de todos los mexicanos, fue una hazaña lo que se logró. Y lo mismo en la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, como es una avalancha de mentiras, constantemente tenemos que estar informando, dando respuesta para que la gente, que es lo que más nos importa, el pueblo de México sepa de que vamos muy bien en Pemex y muy bien en cuanto a la economía nacional, y lo más importante, que en México hay bienestar y el pueblo está contento y hay felicidad, muy contrario a lo que quisieran nuestros adversarios. Entonces, el director de Pemex va a informar de manera breve, porque ahora estábamos viendo, por eso nos demoramos, y quería hacer un informe muy amplio, detallado, pero nos lleva toda la mañanera y aquí es para informar en breve bajo el criterio y la máxima de que bueno y breve, doblemente bueno, ya después que se dé a conocer toda la información para expertos, para especialistas, para quienes quieren más datos, más elementos, pero la gente, nuestro pueblo es muy inteligente, no hace falta tanto rollo, con poca información, pero certera, clara, cierta, con eso es más que suficiente. Entonces, se van a presentar algunas gráficas para informar sobre cómo está Pemex, pero está muy bien Pemex, vamos muy bien. Nada más, imaginen que antes, cuando llegamos, el 75 por ciento de la gasolina que consumíamos la teníamos que comprar en el extranjero y ahora estamos produciendo ya el 75 por ciento de lo que consumimos, nos falta 25 por ciento, y en el tiempo que nos resta y a finales de este año ya casi vamos a estar al 100 por ciento, es decir, no vamos a comprar gasolinas, ni turbosina, ni diésel en el extranjero, ni diésel en el extranjero, no es eso una hazaña. Entonces, va a informar, termino también recordando, porque si no, ¿para qué todo este plan? Bueno, termino recordando, nada más faltaría agregar una lámina del costo de los combustibles, de cuánto aumentaba la gasolina antes, los gasolinazos y cómo ha sido ahora el manejo del precio, cómo se ha registrado el precio de las gasolinas, cómo en vez de subir ha bajado. Eso también es muy preciso, contundente, porque le cuesta en términos reales menos la gasolina al consumidor, que ese es el resultado final. Y agréguenle cuántos empleos se han creado, ahora que ya cambiamos esa política de vender crudo, de vender petróleo crudo, materia prima y comprar gasolinas, como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja. Todo eso ya cambió, ahora estamos procesando toda nuestra materia prima, casi toda, y eso nos está ayudando a que se generen empleos en México. Con su permiso, señor presidente, pues les traemos este informe de cómo está Pemex en este momento y un poco cómo lo vamos a entregar al término de la administración. Gracias. Bueno, empezaríamos hablando de la producción recordando que en 2004 se llegaron a producir en México más de 3.3 millones de barriles diarios y que cuando comenzó esta administración llegamos a un millón 642, es menos de la mitad, una declinación constante a lo largo de 15 años. La que sigue, por favor. Este es el comportamiento de esta administración, de este sexenio, partimos de la cifra de 1.642 y año con año se ha venido incrementando la producción al punto, de acuerdo con lo que nos instruyó el presidente, de extraer solamente lo necesario para producir combustibles, ser autosuficientes en combustibles en el país. La que sigue, por favor. Miren, si la tendencia de la declinación que se traía se hubiese mantenido, hoy estaríamos produciendo 317 mil barriles, que era un poco el pronóstico que tenían las anteriores administraciones. Entonces, qué se hizo, se le dio mucho mantenimiento a la producción base, lo que nos permitió evitar tanta declinación y esta es producción nueva. De manera que esa es la razón por la cual detuvimos la declinación, incrementamos la producción. La que sigue, por favor. Esto es muy importante porque habla de las reservas. En reservas, que es fundamental en cualquier petrolera, se daba el mismo problema, la caída en las reservas. En el periodo 2009-2011 se llegaron a tener 14 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente de reserva y observen ustedes cómo al llegar el 2018 al inicio de la administración a nosotros se nos entregaron siete mil millones, la mitad de lo que se tenía en 2011. Y a partir de esta administración, año con año, hemos repuesto más del 100 por ciento de las reservas. Recibimos siete, primer año 7.2, 7.4 en estos subsecuentes años, en el 2024 este año 7.5 y el próximo año estimamos 7.5 millones de reservas, es decir, muy por encima del 100 por ciento. Ahora, hablando de lo que es la autosuficiencia de combustibles y lo que es la refinación, lo mismo, en las seis refinerías con las que contaba el país en el 2018, Cadereyta, Madero, Minatitlán, Salamanca, Tula y Salina Cruz, en el 2013 se llegaron a procesar un millón doscientos veinticuatro mil barriles y miren la falta de inversión, la falta de interés fue reduciendo este proceso, de manera que en el 2018, 511 mil barriles sólo se procesaban en las seis refinerías, que es menos de la mitad de lo de 2013. ¿Qué pasó en esta administración? La que sigue, bueno, partimos de los 511 mil barriles y poco a poco, con inversión en las seis refinerías, fuimos incrementando el proceso en el 2002, seguimos invirtiendo en las seis refinerías y compramos Deer Park, lo que nos llevó a más de un millón, casi un millón cien barriles de proceso diario, de manera tal que en el periodo de enero, junio de este año, ya estamos en un millón doscientos dos mil, más de dos veces lo que recibimos en el 2018. ¿Cómo vamos a entregar en septiembre del 24 en un millón setecientos dos mil, más de tres veces lo que recibimos? ¿A qué se debe este incremento entre 1.2 y 1.7? A qué va a entrar en función en los próximos días la refinería Olmeca y a qué vamos a incrementar en estos días, porque van a entrar unas plantas en el SNR de 936 a casi un millón cien en el SNR. Nos iríamos a un millón setecientos. Y el primer trimestre de 2025, y lo señalamos aquí por una razón, en este trimestre va a entrar ya en producción completa la coquizadora de Tula, que convierte el combustóleo en gasolinas. Tula y Salamanca y Salina Cruz producen mucho combustóleo, ese combustóleo se va a convertir en gasolinas y eso se va a reflejar en un mayor proceso. La que sigue, por favor. El hecho de que ya tengamos autosuficiencia, que tengamos combustibles para vender, implica que recuperemos mercado. Esto es muy importante, porque con la reforma energética hubo la política de amarrarle las manos a Pemex para permitir que los privados entraran en la competencia de la venta de gasolinas del mercado. Se crearon reglas asimétricas, amarraban las manos de Pemex y los pies y eso tuvo como consecuencia que se perdiera del 100 por ciento que tenía Pemex, del mercado de gasolinas caímos al 73 por ciento en el peor momento y hoy lo traemos ya al 86.4. Estamos recuperando todos los días mercado, porque necesitamos vender las gasolinas que ahora vamos a producir. En diéselo mismo, del 100 por ciento caímos al 63, ahora estamos en el 81, en turbosina caímos al 57, ya estamos en el 100 y en gas LP del 44, estamos casi en el 58 por ciento. La que sigue, la situación financiera de Pemex, que es otro de los temas, se habla de que Pemex está endeudada, que es una empresa quebrada, que no le alcanza. Bueno, esta gráfica es muy clara de cómo en este periodo neoliberal, en estos dos últimos sexenios, la deuda prácticamente se duplicó en Pemex, pasó de 69 a 132 mil millones de dólares y en esta administración ha tenido un desendeudamiento Pemex del orden del 25 por ciento, que equivale a 33 mil millones de dólares menos. Hoy Pemex pasó de 132 mil a 99 mil 400 millones de dólares. Esto básicamente por los apoyos que Pemex ha recibido como nunca en la historia de parte del presidente de la República. Pero bueno, esta es la deuda de Pemex. La que sigue, por favor. Bueno, al hablar de la autosuficiencia de combustibles, se logra con todas estas acciones que mencionamos y muchas más, y desde luego con el combate a la corrupción. Como colofón, como resumen, ¿cuáles son las cuentas que vamos a entregar? Pues la autosuficiencia en combustibles. Todo, sacar el petróleo, refinarlo y todo, tiene como objetivo la autosuficiencia. Y miren esta gráfica que es muy bonita. Aquí hablamos de lo que se producía de combustibles cuando inició la administración. En 2018, diciembre, se producían 304 mil barriles en las seis refinerías. En septiembre, que termina la administración, vamos a estar produciendo un millón 268 mil barriles de gasolina, diésel y turbosina. Y en el primer trimestre del 2025, casi un millón 300 mil. ¿Cómo crece la producción en el país? Por la rehabilitación de las refinerías, por la adquisición de Deer Park y por la construcción de la refinería Olmeca y por la construcción de la coquizadora de Tula y la de Salina Cruz, que no nos va a dar tiempo de terminar, pero la vamos a dejar en el 67 por ciento de avance. Y a contrapelo de eso, lo que comprábamos en diciembre de 2018, comprábamos 927 mil barriles diarios. Es decir, el país producía, consumía más de un millón 200 mil barriles diarios, 927 mil se compraban. Poco a poco en esta administración hemos ido dejando de comprar, de manera que cuando lleguemos a septiembre, sólo se van a comprar 52 mil barriles diarios. Y en el primer trimestre del 25, ya con la entrada en pleno de la coquizadora de Tula, vamos a haber logrado el 98 por ciento de la autosuficiencia en combustibles. Cuando esté Salina Cruz, inclusive vamos a estar por encima de la demanda nacional, vamos a tener superávit. Entonces, esta fue la instrucción que nos pidió, que nos dio el señor presidente. El rescate de Pemex para lograr la autosuficiencia en combustibles. Yo creo que habremos cumplido con el encargo, señor presidente. Nada más complementa con… Gracias. Complementa con el precio de la gasolina. Y agradecerle mucho al equipo de Pemex, a todos, todas, desde luego a los trabajadores petroleros que nos han apoyado para el rescate de esta empresa de la nación, que siempre fue como la gran tentación, siempre quisieron desde la expropiación en el 38 privatizarla. Ahí en la expropiación los conservadores se unieron y hasta formaron un partido un año después, que no voy a mencionar, pero ahí se los dejo de tarea, porque no les gustó que el general Cárdenas tomara la decisión de recuperar el petróleo que Porfirio Díaz había entregado a compañías petroleras extranjeras. Y últimamente querían consumar ese propósito de arrebatarle el petróleo, sobre todo la renta, los beneficios, las utilidades del petróleo, al pueblo de México. Por eso fue la llamada reforma energética y por eso también a propósito, de manera deliberada, querían que las plantas de refinación, la petroquímica se convirtieran en chatarra para que todos lo hiciéramos con empresas particulares y que compráramos en el extranjero para ser cada vez más dependientes de las potencias, compráramos los combustibles. Y con los trabajadores de Pemex, con los técnicos, con los directivos, logramos remontar ese perverso propósito antinacionalista, antipopular. Y por eso nos sentimos muy orgullosos. Miren esto. Y se hizo ese rescate apoyando al pueblo. La gasolina en el tiempo de Felipe Calderón aumentó 22 por ciento, en el tiempo de Peña, 42 por ciento. Con nosotros ha habido una reducción del 5 por ciento. Hechos, no palabras. Y el propósito, lo que plantea, es que no iba a aumentar el precio de la gasolina en términos reales, no iba a aumentar. Y regresa la lámina. La gasolina no sólo no aumentó, sino se redujo en 5 por ciento. Adelante. La que sigue. Hasta la premia. Lo mismo, con Calderón aumentó 5.7, con Peña 46 por ciento, y nosotros logramos reducir el precio 6 por ciento en términos reales. Ahí está el diésel. Con Calderón casi 50 por ciento. Lo mismo, con Peña 48.6, y con nosotros se redujo en 6.7 por ciento. Adelante. Esto es importantísimo. Con Calderón hubo una disminución en el gas de 1.5. Con Peña aumentó 28.9, y con nosotros una reducción del 24.6. Esto me entusiasma, me llena de orgullo, porque esto significa que se puede comprar un cilindro de gas de 20 kilos en 400 pesos, que es el gas que más consume, la gente pobre. Entonces, vamos a seguir informando. En el caso de la deuda, vuelve a poner la gráfica, porque ¿cómo manipulan, desinforman con eso? Ese es el resultado. Desde Calderón hasta Peña, un aumento del 91 por ciento de la deuda de Pemex, 91 por ciento de aumento de la deuda, estamos hablando en dólares, de 68 mil.9 millones de dólares a 132 mil millones de dólares, y en el tiempo nuestro una disminución prácticamente del 25 por ciento de la deuda, de esos 132 mil a 99 mil, 32.9 mil millones de dólares menos de deuda. Ya, para los expertos, los sabiondos, lectores de noticias y empleados de la mafia del poder. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas, señor presidente, miembros de Pemex. Juan Hernández de Diario Basta, de Grupo Cantón, Tabasco Hoy, Campecho Hoy, Quintana Roo Hoy. Preguntarle, en Diario Basta vimos a conocer que millones de pesos saldrán de varios fideicones del Poder Judicial de la Federación. Esto es tras un comunicado que se distribuyó el pasado miércoles 10 de julio, información que curiosamente ningún medio de los llamados grandes lo ha dado a conocer hasta el momento. Y es que el Consejo de la Judicatura Federal informó a todos los trabajadores del Poder Judicial de la Federación en todo el país sobre la autorización de un programa extraordinario de retiro del Fondo de Reserva Individualizado, FORI, este hecho sin precedentes, así lo dice el Consejo de la Judicatura, permitirá a los más de 45 mil trabajadores del Poder Judicial retirar hasta el 50 por ciento de su saldo acumulado en la Dirección de Prestaciones Institucionales. Llama la atención ese fondo, el FORI, porque tenía varios candados, varios candados para que algún trabajador del Poder Judicial pudiera retirar estos fondos. Uno de ellos es que el trabajador ya no estuviera ahí u otro que lo hubieran despedido de manera injustificable, en los dos casos, bueno, ya no tuviera que pertenecer al Poder Judicial. Y bueno, esta situación, bueno, la fecha límite establecida para el retiro de estos recursos es hasta el 31 de octubre del 2024. Aquí la pregunta concreta es, ¿qué se debería de hacer, o en este caso su opinión referente pues a este, bueno, con este primer inicio de un saqueo hormiga de los fideicomisos? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que ante una inminente reforma del Poder Judicial, pues se están empezando con este tipo de maniobras y preguntarle en todo caso si alguna dependencia, como en este caso su hacienda debería hacer alguna fiscalización referente a esta situación, porque así como ocurre con este efori, también puede ocurrir con otros fideicomisos que realmente a ciencia cierta no se sabe quiénes lo manejan, cómo se están dando el uso de estos recursos. Y bueno, pues reitero, ante una inminente reforma al Poder Judicial se está empezando a dar estos primeros pasos, esa será la primera. Sí, según entiendo lo que están llevando a cabo es que ya se están repartiendo los fondos del fideicomiso, es eso, así es, para que cuando se lleve a cabo la reforma, si es que se aprueba, ya no tenga dinero el fideicomiso, eso corresponde revisarlo a Hacienda, pero más que nada al Poder Legislativo, es un asunto que debería de atender con urgencia, porque tardan mucho, no vaya a ser que resuelvan dentro de dos años, la Auditoría Superior de la Federación, que depende del Poder Legislativo, de la Cámara de Diputados. Podemos investigar eso, a ello les corresponde, si es legal que estén repartiendo los fondos. A lo mejor es legal que utilicen esos fondos para los trabajadores del Poder Judicial, si no lo es, pues tiene que intervenir el Poder Legislativo. Lo mencionaba porque, incluso voy a sobrevivir aquí textualmente, se llama Programa Extraordinario de Retiro, o sea, era algo que no existía, no existía, como se lo mencionó, había candados y bueno, pues es un síntoma de, no se podemos decir desesperación o en este caso que fomenten el pánico ahí dentro de los trabajadores del Poder Judicial y bueno, como ya lo hemos visto en algunos sectores, pues se están manifestando muy legítimas, muy legítima su manifestación, pero bueno, de alguna manera sí dejar constancia de lo que está ocurriendo. Y va a servir también para ver a quienes incluye, porque siempre utilizan a los trabajadores como parapeto, pero los que se llevan más son los altos funcionarios. Si hay un fondo, una cosa es lo que pueda recibir de ese fondo un trabajador de base, un oficinista, de los proyectistas que son los que trabaja y cuánto puede estar recibiendo un juez, un magistrado, un ministro, porque hay niveles, nivelitos, diría, en algunos lugares. Porque los de arriba se llevan millones, no exagero, millones cuando se retiran. Aparte de la pensión vitalicia, se llevan fondos de retiro de millones de pesos. No así, no así los trabajadores de base. Entonces, hay que verlo. Yo no tenía conocimiento de lo que tú estás exponiendo. Por eso es muy buena la mañanera, porque yo aquí también con ustedes me informo, nos informamos todos y socializamos la información. Entonces, en este caso, entendiendo lo que usted me acaba de mencionar, tendría que caer en la Auditoría Superior de la Federación el hacer este o esta vigilancia de cómo se está haciendo el manejo de estos recursos en el… Bueno, de todos los fideicomisos y de los recursos en el Poder Judicial. Sí, es que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados la aprobación del presupuesto y la fiscalización del buen uso del dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo. Por eso es lo de la Auditoría Superior de la Federación. Nada más que suele pasar, ahora están un poco más ágiles, pero había la mala costumbre de que se presentaba un asunto, una auditoría se podía llevar un año, luego la revisión otro año y la resolución otro año y ya cuando resolvían algo ya ni existía el servidor público, ya estaba en otra función. Pero sí debe de haber mecanismos ágiles para atender esto o que se pronuncien si es válido, si es legal o no. No puede ser que sea legal, inmoral, sin duda, sin duda, porque los fondos de ahorro especial de los jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial son elevadísimos. Es como el fondo que había aquí en el Ejecutivo, ya se los he explicado, un funcionario obtenía 200 mil pesos mensuales y podía dejar 20 mil pesos de ahorro de esos 200 mil, el 10 por ciento, y con dinero del presupuesto se le aportaba a ese fondo el equivalente, 20 mil, es decir, 20 mil más, de modo que ya ahorraba al año 40 mil, la mitad aportado por el presupuesto público. Cuando terminaba su cargo se llevaba ese dinero, millones de pesos. Entonces, mantener en el presupuesto ese fondo significaba una partida anual de seis mil millones de pesos para darle suficiencia presupuestal al fondo, seis mil millones de pesos, eso lo cancelamos nosotros, el Ejecutivo, pero no el Judicial, más otras prestaciones. Estamos hablando aquí en plata, por eso decimos no somos iguales. ¿Cuánto ganan los ministros violando la Constitución? Imagínense, un ministro que viola el artículo 127 de la Constitución que establece que ningún funcionario puede ganar más que el presidente y ellos ganan cuatro veces más que el presidente, como si nada, y hay todavía quienes los defienden, quienes no quieren que haya una reforma al Poder Judicial. Me llama la atención, le han hecho una, dos, tres entrevistas a la presidenta de la Suprema Corte, la señora Piña, y nadie le pregunta sobre por qué se reunió con el presidente del PRI una cena en el proceso electoral, o al otro ministro que es su asesor, que arranca porque fue en su casa, una residencia en Las Lomas. ¿Por qué no les preguntan? ¿Por qué no tienen la obligación de informar sobre asuntos de interés público? ¿Por qué no tienen la obligación de informar sobre asuntos de interés público? ¿Por qué no tienen la obligación de informar sobre asuntos de interés público? Espero que Joaquín López Dóriga, que Ciro, Loret, la señora Azucena… O no es nota, que le pregunten, oiga, ¿es cierto que se reunió? Dicen los jueces, presidente, que no están haciendo política, pero en realidad lo están haciendo, con estas reuniones, con Alejandro Moreno… Sí, sí, pero yo no he escuchado, o a lo mejor no estoy enterado, que haya una explicación sobre esto y nadie dice nada, hay un silencio cómplice. ¿Se podría decir que se les cayó el golpe técnico del Estado? No, sería bueno que nos dijera, a ver, cómo estuvo, ya si nos quieren decir qué cenaron, qué vino, si fue nacional o… Vino español, francés, y de qué hablaron, porque la vida pública tiene que ser cada vez más pública. Entonces, todo eso es interesante que se sepa. Bueno, ese sería mi primer planteamiento. Y el segundo, preguntarle, usted hablaba de pendientes que, bueno, que por una u otra razón, en este caso me referiré que fue la pandemia de COVID-19, no se pudo concluir la descentralización de las dependencias. No sé si este tema usted ya lo ha tratado con la presidenta electa y, bueno, también podría hacer una evaluación usted de cómo ha visto ahorita a aquellas que sí pudieron irse a sus estados y del trabajo que han venido realizando. Eso sería mi último planteamiento. Muchas gracias. Sí, yo creo que hay que seguir insistiendo en la descentralización, porque ayuda mucho, sobre todo para que los servidores públicos estén más cerca de la gente y recojan los sentimientos del pueblo, que no haya divorcio entre pueblo y gobierno, que sea uno mismo el pueblo y el gobierno, para que sea una auténtica democracia. Y la frase de que territorio no es territorio hay que llevarla a la práctica, no es levantarse y leer la síntesis informativa como era antes, ¿la ves? ¿Qué dicen los periódicos, las columnas y qué dicen de mí o cuál es el chisme más difundido? O el boletín, porque antes se repetía el boletín del gobierno, a veces no le quitaban nada y se reproducía igual, igual, como lo enviaba el gobierno en dos o tres periódicos, a ver, a leer y a desayunar tranquilo, y llegar a la oficina a las diez, diez y media, ver dos, tres cosas ahí y luego la cita para comer en un restaurante, no precisamente una fonda, de lo que se pierden también, porque cómo se come rico en las fondas, es comida suculenta. Y regresar un rato a la oficina y vamos de nuevo a la casa y a descansar sábado y domingo, así era. Entonces, cuando se está en un proceso de transformación, pues hay que estar hablando de los ministros. Los ministros se avientan un mes al año de vacaciones, un mes. Ahorita están de vacaciones, 15 días, creo que van a regresar la semana que viene. Eso ni la gente lo sabe, porque pues da igual si están o no están, y en diciembre otros 15 días, un mes. Imagínense, con tantas tareas, tanto rezago, Entonces, sí hace falta la transformación, el cambio. Y nosotros vamos a seguir informando mientras estemos. Y estamos hablando, y es un hecho inédito con la presidenta electa, de cómo llevar a cabo la transición. Y está embonando muy bien todo este proceso para que no se detenga, sobre todo lo que tiene que ver con el crecimiento económico, con la creación de empleos, me dio mucho gusto que la presidenta decidió que va a iniciar este mismo año la construcción de trenes, y que este mismo año va a iniciar lo que nosotros no hicimos suficientemente. Va a construir un millón de viviendas por año. Y eso va a ayudar muchísimo, porque la industria de la construcción tiene un efecto multiplicador. Se reactiva pronto la economía, se hacen las obras que requiere el pueblo, sea la vivienda que hace falta para jóvenes que están casándose, deciden vivir juntos, pero no tienen para la renta, o sea, es muy cara la renta y que van a tener oportunidad de tener su vivienda. Los más pobres, de acuerdo al programa que presentó la presidenta electa, prácticamente van a recibir la vivienda y van a pagar muy poco, porque son créditos a 25 años sin intereses. Y en el caso de los trabajadores del Infonavit, pues ya hablamos de que hay una bolsa de 800 mil millones de pesos de ahorro, y el Infonavit va a construir vivienda, la va a rentar a precios muy bajos a los trabajadores y el trabajador va a seguir pagando su cuota y en un determinado tiempo, ya va a tener para comprar su casa donde vive y se le va a descontar todo lo que pagó de renta. Ahora, es un programa buenísimo y esto también se debe de tomar en cuenta, ¿no? Bueno, cuando llegamos, el Infonavit tenía un fondo de ahorro de 150 mil millones y ahora el fondo de ahorro del Infonavit son 800 mil millones. ¿Por qué? Porque aumentó el salario y aumentó la cuota o fue el mismo porcentaje, pero con más rendimiento. De ahí la importancia de que sean buenos los salarios, de que sean salarios justos, como lo establece la Constitución. Esto beneficia, muy contrario. ¿Qué decían estos corruptos neoliberales? Que si aumentaban el salario iba a haber inflación y miren lo que hicieron con el mínimo polvo, es que ya nos vamos a ir. Y para que no se olvide, porque de esto no hablan en los medios convencionales, miren cómo era el salario desde Salinas. Abajo de la inflación, un empobrecimiento deliberado y perverso. ¿Y dónde estaban los articulistas, periodistas famosos, qué hablaban, qué decían de esto, qué escribían sobre esto? Nada, todos comprados o alquilados, y esto es lo que hemos hecho. ¿Y ustedes creen que esto va a cambiar? No, no, porque el pueblo es mucha pieza y supo elegir, cambiaría si regresaban los mismos, volverían con la misma cantaleta. ¿Cuánto? Si aumenta el salario se desata la inflación. Ya se demostró, aumenta el salario 100 por ciento, un poco más, en la frontera 200 por ciento. ¿Y cuánto ha aumentado la inflación en el sexenio? ¿Cuándo mucho? ¿20? ¿20? Sí, 25. Pero el salario está por encima considerablemente de la inflación. Y esto ayuda, aquí aprovecho para abrir un paréntesis porque le voy a enviar una carta, lo anuncio a mi amigo, Donald Trump, porque pienso que no le están informando bien sobre el tema migratorio y también sobre la importancia que tiene mantener la integración económica entre Estados Unidos, México y Canadá sobre los dos temas. En el caso migratorio le voy a demostrar que los migrantes no llevan droga a Estados Unidos, que esa es una vil mentira, que los migrantes van a Estados Unidos a trabajar honradamente y que esa nación se constituyó y se convirtió en una potencia gracias a los migrantes de todo el mundo que llegaron y hicieron un país muy próspero. Eso se debe de aclarar. Y también informarle que nos ayuda la integración económica y que no se resuelve nada con cerrar la frontera, que es más, no se puede, ni se debe ni se puede. Lo que le están diciendo de que se pueden construir los automóviles en Estados Unidos significaría que en promedio que en promedio cada automóvil que se venda en Estados Unidos le costaría al ciudadano estadounidense entre 15 y 20 mil dólares más. No se aguantaría la frontera cerrada un mes. No lo aguantarían ni los productores, ni los fabricantes, ni los inversionistas de Estados Unidos, ni los trabajadores de Estados Unidos. También nos afectaría a nosotros, pero les afectaría más a ellos. Entonces, como es un hombre inteligente, con visión, sé que va a cambiar su manera de pensar. Y además, lo considero mi amigo y lamentamos mucho lo que le pasó y a lo mejor no le han informado, pero fuimos los primeros en el mundo como autoridad. Y además, en ningún caso un jefe de Estado, un presidente, un primer ministro, desaprobó la acción casi de inmediato. Bueno, cuando todavía no había certidumbre de lo que había sucedido, ya nosotros ya estábamos condenando el hecho. A lo mejor me equivoco y si hubo algún presidente, algún primer ministro, algún jefe de Estado, pero no, fuimos los primeros. ¿Por qué? Por amistad y porque estamos en contra de la violencia. Como no sabíamos a ciencia cierta lo que había sucedido, le puse al mensaje sea como sea. ¿Por qué? ¿Por qué no lo pones? Rechazamos la violencia por irracional. La voy a enviar la semana próxima con argumentos. No se trata de pelearnos, se trata de hablar con la verdad y tener conocimiento de la realidad. Sea como sea, reprobamos lo sucedido al expresidente Donald Trump, la violencia es irracional e inhumana. Cuatro cuarenta de la tarde, hora de México, el día del atentado. Cierro paréntesis, seguimos adelante. Presidente, muy buenos días, muy buenos días a los funcionarios de Pemex. Ramón Ramírez Gutiérrez, de Noticieros El Reloj de la Tlaxaqueña 91.5. Siempre le traigo un saludo, presidente, en esta ocasión del señor Alejandro Salinas. Usted lo menciona en sus páginas 244 y 245 del libro Gracias. Él es de Temazcaltepec, en Cuquila y en Oaxaca, defensor comunitario que estuvo mucho tiempo preso, que coincidió con usted. A mí me tocó cubrirlo mucho tiempo durante su lucha comunitaria y en su localidad. Ahorita está en Estados Unidos, tiene un restaurante y le manda un afectuoso saludo. Señor presidente, también su opinión. Sé que usted ya está a punto de retirarse de esta histórica administración que usted ha encabezado de la Cuarta Transformación. Sin cambio, por lo que representa la conferencia matutina, considero que es importante, se avanzó mucho en la popularidad de hacer popular los servicios bancarios a nivel nacional con el Banco Bienestar. Sin cambio, hay algunas localidades, hay algunos municipios en todo el país, no creo que solamente sea Oaxaca, que necesitan todavía el Banco Bienestar. Yo solamente le voy a mencionar dos, Tamazulapan del Progreso, con 12 mil habitantes, una villa que su banco más cercano está hora y media para personas de la tercera edad. El caso de Yutecoso, Cuauhtémoc, en Monteverde, también en la Mixteca, donde se quedaron los cimientos que construyeron la propia comunidad y que no se pudo concluir el Banco Bienestar. Ojalá que en el 2025, de acuerdo a su opinión, haya un nuevo presupuesto para bancos bienestar. Pero bueno, mi primera pregunta, señor presidente. En todo el país, pero particularmente en Oaxaca, existe una figura jurídica que es muy cercana a la población, que son los comisariados de bienes comunales y los comisariados ejidales. Es un servicio social. Usted ha hablado mucho del servicio que prestan los presidentes por usos y costumbres. Lamentablemente, en algunos de ellos, no en todos los casos, hay empresas privadas que los están financiando para que lleguen al poder público. Se está dando ya en los municipios por usos y costumbres, sistemas normativos indígenas, se le llama legalmente. Pero sigue existiendo esta figura que trabajan las personas, principalmente le digo de Oaxaca, que son los comisariados ejidales y los comisariados comunales. ¿Qué piensa usted, no considera que pudiera haber un presupuesto para apoyar a estas entidades administrativas agrarias que están directamente relacionadas con la población, principalmente en comunidades indígenas? ¿Y qué otros apoyos pudieran recibir del gobierno federal? Pues es un tema que debe de tratarse con cuidado, porque a veces cuando ya empiezan las autoridades en los pueblos a tener presupuesto y empiezan a cobrar sueldos, ya no es servicio, ya se afecta al sistema tradicional de organización comunitaria. Eso hay que verlo con cuidado, porque estamos hablando de toda una tradición del tequio, de los servicios a la comunidad, que viene de siglos. Entonces, alterar eso. Oaxaca es el único estado de la República que conserva esa organización social comunitaria, el único. Eso existía y se fue perdiendo al grado que hay gobiernos municipales en donde son ambicionados los cargos, porque no sólo son sueldos buenos. Llega al grado de que el presupuesto, lo primero es la Suburban para el presidente, la Comandante de la Paz de Sur, y otro para la Esposa, otra Suburban para el sueldo, y lo peor, la robadera. Eso no existe en la mayoría de los gobiernos de usos y costumbres de Oaxaca, la gente da servicio, pero no sólo el presidente municipal, todos dan servicio, desde jóvenes, empiezan como topiles y van ascendiendo. Y pueden estar en Nueva York o en Los Ángeles, acá en la Ciudad de México, en el Estado de México, y si les toca tienen que ir a dar el servicio, un año, dos años, y así van obteniendo un reconocimiento de su comunidad. ¿Y por qué lo hacen? Porque quieren ser parte de la vida comunitaria, si ellos se alejan de su comunidad ya no sienten lo mismo y la recompensa es que están sirviendo y también se les reconoce, porque pueden llegar a ser miembros del Consejo de Ancianos, tatamandones, y tienen todo el respeto de su pueblo. El respeto no se obtiene por los bienes materiales que se acumulan, sino por los servicios prestados al prójimo, a los miembros de la comunidad. Eso es bellísimo, eso se conoce muy poco y es de las cosas más importantes de nuestro país, eso no se da, o a lo mejor en algunos países del mundo. Ese es el México profundo. Entonces, alterar eso, de repente que empiecen a repartirse los presupuestos y ahí vienen los sueldos para los presidentes, el secretario, los asesores y se va todo el presupuesto. Lo mismo en el caso de las autoridades agrarias, ya sea de bienes comunales o las autoridades agrarias 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 Cada vez que hay asamblea, antes eran los domingos, el primer domingo del mes o el segundo domingo, ya se sabía, mes con mes, que se tenía reunión, todavía se sigue llevando a cabo esa práctica, todo eso lo quisieron destruir y lamentablemente avanzaron los neoliberales, porque querían acabar con el ejido, con los bienes comunales, con la privatización, con la reforma del artículo 27 de la Constitución, pero todavía en muchos pueblos. Ahí está desde temprano, llega la gente el domingo y ahí está el comisariado o el presidente de bienes comunales informando, ahí toman los acuerdos en la Asamblea. Ojalá y eso se mantenga. Entonces, hay que verlo. Ahora, para los viajes que se tienen que hacer por los trámites, que hay que ir a Oaxaca, que hay que pagar pasaje o conseguir a alguien que los lleve, pero hay que pagarle, de dónde salen esos fondos, siempre hay, porque una de las cosas que tiene también la gente humilde, los campesinos, los productores, es que todos cooperan, todos. No hay avaricia, está difícil que… no todos, no, porque no se puede generalizar, pero por lo general el que tiene más quiere más, es como si el dinero llamara al dinero, pero abajo no, no, la gente es muy solidaria. Me ha tocado vivirlo eso, por eso la foto esa que pusimos, vuélvela a poner, porque estos somos los mexicanos y ojalá y nunca dejemos de ser así, porque esto es lo que nos da la fortaleza, que no nos volvamos ladinos, que no le demos la espalda al que sufre. Yo les comentaba que cuando fui director del INIC puse una frase de un filósofo famosísimo, extraordinario, nada más se equivocó en el… porque en aquellos tiempos el trato a los animales era otro, ahora ya se sabe que los animales tienen sentimientos y que no hay que maltratarlos. Pero su frase, palabras más, palabras menos, es quien tenga como aspiración ser un animal, ahí es donde podría ponerse, quien tenga como aspiración que se le endurezca el corazón, puede, dice la frase, naturalmente, dar la espalda a los dolores de la humanidad y trabajar en su propio provecho. Ese es el humanismo mexicano. Señor presidente, mi segunda pregunta relacionada con los ferrocarrileros, los integrantes del Frente Ferrocarrilero de Reconstrucción Sindical, están preocupados porque usted ya concluye también su administración y ellos hablan de que la justicia social no ha llegado a ellos. Le voy a leer textualmente una parte, porque es muy grande su planteamiento, y dice, de la manera más atenta le estamos solicitando, tenga bien atendernos para tratar el tema de la justicia social de la familia ferrocarrilera que fue afectada por la privatización de nuestro sector. Hemos solicitado a través de este espacio una reunión con usted, pero nos envía con los funcionarios de la Secretaría de Gobernación. Llevamos más de dos años intentando hablar con usted y hemos hecho varias acciones para conseguirlo. Hablan de las protestas que han hecho en el norte, en el centro y en el sur. Le digo a los ferrocarrileros, este Frente le pide ahí unos minutos antes de que pueda usted concluir su administración. Los van a atender. Y sí, andamos buscando la forma de encontrar una solución. Es que despidieron a ferrocarrileros, despidieron en el periodo neoliberal de las privatizaciones a los trabajadores, a los trabajadores electricistas, y hay muchos damnificados en la política neoliberal, miles. Entonces, estamos atendiendo a los electricistas, ya estamos, Jesús, a punto de llegar a un acuerdo. ¿Y por qué la mayoría de la mayoría de los trabajadores? Hay dos criterios, ya me lo explicaron ayer. Aprovecho para decir que tiene que ser el criterio que establece la ley, porque lo otro nos metería en un problema, porque si no tienen la edad y se les ayuda, tendríamos problema, pero sí garantizarles que a los que tienen la edad sí podemos, sí, o el tiempo trabajado, sí podemos ayudarlos. Y yo puedo hablar con la presidenta electa, y ella es muy sensible, y si nosotros no tenemos todos los recursos, que nosotros aportemos algo antes de irnos, con el compromiso de que hacia adelante se les va a terminar de pagar, esa es una solución. Y lo mismo en el caso de los ferrocarriles, así, lo hicieron en la Ciudad de México, el jefe de gobierno, Martín Batres, con los de Ruta 100, y nosotros aportamos también ahí. Esa es una forma, es que fue mucho el daño y resarcir el daño lleva tiempo y mucho dinero, pero sí podemos hacer justicia, vamos a ver cómo le hacemos. Nos quedan todavía dos meses. Y si no, la presidenta electa es muy sensible, ella va a atender también muchas cosas. Es que hablábamos, fueron 36 años de dañar, de ofender, de humillar al pueblo. No hay en 36 años leyes que se hayan aprobado en beneficio del pueblo de México, todas las leyes que se aprobaron o las reformas que se llevaron a cabo en el periodo neoliberal fueron para beneficiar a una minoría, para privatizar el ejido, para privatizar las pensiones de los trabajadores, para afectar conquistas laborales de los trabajadores, para entregar los bienes de la nación y del pueblo a particulares, todas, todas, todas. En mi último libro hago un relato, reforma por reforma, quiénes las aprobaron, no van a encontrar nada en beneficio del pueblo, lo mismo el Poder Judicial. No se me va a olvidar de que cuando propone el Ejecutivo la reforma energética para entregar los bloques de territorio petrolero a particulares, algo que se combatió siempre desde la expropiación y desde siempre también los conservadores lo ambicionaban, me acuerdo que se hace una protesta porque en ese momento, entre otras causas, a mí me da un infarto y se quedan compañeras, compañeros, pero el movimiento muy desgastado, porque estos con todo el aparato mediático, radio, radio, televisión, periódicos, echaron a andar una campaña engañando de que esa era la salvación de México, esa era la salvación del maíz, porque teníamos un tesoro en las aguas profundos, pero que no lo podíamos sacar porque no teníamos financiamiento, ni teníamos tecnología. Entonces, que si se hacía la reforma iba a llegar a raudales la inversión extranjera y que además con esto iba a haber trabajo y iban a bajar el precio de las gasolinas, de la luz. Nosotros, puras mentiras, y nosotros queriendo defender que no se privatizara el petróleo y pues no, no se pudo detener la privatización. Entonces, hicimos todo, como caballó cada 15, cada mes a movilizaciones. No podíamos llegar al Zócalo porque el Zócalo estaba prohibido para nosotros, nos negaban el Zócalo. Entonces, hacíamos en las calles, en el Hemiciclo de Juárez, los actos grandes, pero no como se necesitaba. Y en una o dos ocasiones conseguimos el Zócalo, casi implorándolo, que nos los prestaran, que nos dieran oportunidad de manifestarnos. Y convocamos y pensamos, se va a llenar el Zócalo y las calles, pues no, se llenó el Zócalo, pero no las calles. Porque la gente no pensaba que era algo grave y además no se pudo enfrentar la campaña mediática. Muy distinto de lo que pasó hace dos meses, que fue un gran triunfo del pueblo, ahí sí el poder mediático no pudo, no pudo. Un gran triunfo, yo creo que nunca había pasado eso, por eso andan ahí todavía, turulatos. Todavía no alcanzan a comprender lo que sucedió. Pero recuerdo que uno de los mecanismos, siempre luchando por la vía pacífica, que usamos fue hacer una solicitud de acuerdo a la Constitución para llevar a cabo una consulta, que se le preguntara al pueblo, y la Constitución habla de reunir una cantidad de firmas, reunimos como tres millones de firmas. Y se entregaron al Congreso y se entregaron al Congreso y se entregaron al Congreso y al Congreso a la Corte y los de la Corte, todos en contra, listos, en contra de la consulta y palo. Porque todas las instituciones estaban secuestradas por la oligarquía, que eran los dueños de México, los que se sentían los dueños de México. Ellos controlaban todo, por eso fue sabio lo que me dijo el migrante poblano allá en San Quintín, el maestro. Vamos a ganar, licenciado. Y así como el presidente Juárez separó a la Iglesia del Estado, porque a Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César, así ahora lo que se requiere es separar, fíjense lo sabio, el poder económico del poder político, que era lo mismo, como todavía sucede en el Poder Judicial, donde los ministros son como empleados de los potentados. Y me decía el migrante, y que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres, creyentes, creyentes, no creyentes, a todos los mexicanos, que es un gobierno del pueblo. Ese es el ideal, no un gobierno para una minoría, para una facción. Y regresando a las reformas que se hicieron en el periodo neoliberal, nada fue en beneficio del pueblo, todo lo hicieron en beneficio de las minorías, con la complicidad de legisladores. Imagínense, es hasta increíble que durante tres años en el gobierno de Calderón, siendo Cárcens secretario de Hacienda, tres años consecutivos, Cárcens secretario de Hacienda, el presupuesto público se aprobó por unanimidad. Imagínense ustedes, 500 diputados, todos levantando la mano, como ya ahora es moderno, es por botón, comprimiendo el botón del apruebo, todos, quizá los que no asistieron por enfermedad. Tres años consecutivos, ¿qué democracia era esa? ¿Y por qué? ¿Qué cárcel es un estadista? No, por el reparto de los moches, tenían maiciados a todos. Y eso es lo que añoran, eso es lo que quisieran, que regresaran. Pero eso, pues ya se le olvidó a Aguilar Camín y a Krause y en su momento nunca dijeron nada. Ahora es que nos quieren comparar, no, 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 no somos iguales. Por último, señor presidente, bueno, le digo un sentimiento personal, siento como si estuviera yo entrevistando tal vez a Juárez, tal vez a Cárdenas en su momento, creo que estamos viviendo un momento histórico muy importante. Se va usted el 30 de septiembre, quisiera preguntarle si es posible que podamos traer un sketch de la Guelaguetza, que podamos traer 10 minutos de los bailes más importantes que tenemos en Oaxaca, como agradecimiento a todo lo que hizo usted por nuestro estado. Y pues ya mi última pregunta, presidente, también preguntarle a usted en cabeza de la Cuarta Transformación. Sin cambio, tengo una duda y creo que la tiene mucha población del pueblo de México, ¿qué va a pasar? En la primera transformación que usted habla, que fue la independencia, los conservadores después se enquistan en el poder, en el triunfo de los independentistas. Cuando la reforma, lo mismo, los conservadores nuevamente vuelven a subir el poder. En la época de la Revolución, también los porfiristas, después de que concluye la Revolución, pues buscan la forma de meterse al poder. ¿Cómo hacerle para que en esta Cuarta Transformación no vaya a suceder lo mismo? Vemos, como ve el pueblo de México con tristeza, que algunos de los más defensores del antiguo régimen, ya sin decir nombres de mi estado, hay uno que se habla de que probablemente ocupe un cargo público muy importante. ¿Cómo hacer para que se cuide lo esencial de la Cuarta Transformación que tanto ha permeado en beneficio del pueblo de México? Pues el pueblo, cuando hubo una elección en Estados Unidos, así como la que va a haber, fue candidato Clinton y él decía que cuando pensaba qué hacer, qué hacía falta, él se contestaba a la economía y le agregaba otra cosa que no puedo decir. O sí, la economía tonto, lo decía más fuerte, porque hacía falta atender la economía. ¿Qué hace falta ahora? Pueblo, que se siga pensando en el pueblo, que no haya divorcio, que el gobierno siga atendiendo al pueblo, respetando al pueblo, escuchando a todos, pero dándole preferencia a los humildes. Y eso va a llevar a que cada vez se tenga más apoyo. ¿Por qué fracasó un hombre bueno como Madero? Porque no pudo o no entendió de qué era importante tener el apoyo del pueblo para transformar. Por ejemplo, él quería al principio la alianza con Zapata, Zapata también quería la alianza con Madero, pero los intrigantes hicieron su labor de zapa y los separaron. Y se quedó sin esa posibilidad de contar con el apoyo de campesinos. Y al final se quedó sin base social de apoyo. ¿Se entregó a estos militares autoritarios, represores, quienes lo traicionan? Todos, Mondragón, Huerta, todos, se habían, el mismo Bernardo Reyes, Félix Díaz, todos, 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 todos habían hecho carrera militar reprimiendo indígenas. Huerta estuvo de militar en Guerrero reprimiendo campesinos, Estuvo de militar en Quintana Roo reprimiendo mayas, estuvo de militar en Sonora reprimiendo yaquis. En Quintana Roo, después de que quemó, Acumal se llama el pueblo, todavía está, nada más que ahora es parte de la zona turística, que está ahí y ya que están, acá está, Entonces, ¿quiénes celebran el asesinato de Gustavo Madero, primero la detención y luego el asesinato de Francisco I. Madero? Los fifís, esto está en la historia. Ahí recomiendo a los jóvenes para la historia de la Revolución Mexicana los tomos de Alfonso Taracena, porque cuenta día tras día todo lo acontecido. En vez de irse a interpretaciones, yo recomiendo esos tomos, porque Taracena, además de que vivió mucho tiempo y fue testigo, porque cuando la Revolución era niño, pero poco después empezó a ejercer el oficio del periodismo y vivía en los archivos. Trabajó mucho tiempo en El Universal y en otros periódicos, entonces narraba día con día. Entonces, ahí habrá Taracena de los fifís, que eran como juniors de las familias acomodadas, que salían en los carros que había entonces a celebrar el asesinato de Gustavo, que fue un crimen atroz y esos fifís, jóvenes conservadores quemaron la casa de los maderos aquí en la ciudad. Entonces, ¿cómo se transforma? Entonces, ¿cómo se transforma un país? ¿Con los fifís? ¿Con los dueños de los medios de comunicación? ¿Con los potentados? No, esos son amigos de mentira y enemigos de verdad, no todos. ¿Con quién se transforma? Con el pueblo, el pueblo es agradecido, el pueblo sabe corresponder, el pueblo no traiciona. Entonces, hacia adelante, ¿cuál es la recomendación? No dejar de atender al pueblo. Ah, aquí está. Creo que hay una colección que se vende en Purrúa, vamos a aprovechar para hacerle… ¿Usted resume la cena de todos los audios y aparte de la colección? Sí, de Purrúa, porque a pesar de los años se mantiene todavía como librería y no son grandes negocios, los libreros no, se enriquecen. Yo recuerdo mucho al dueño del sótano, al dueño de la Gandhi. Ya les platiqué lo que pasó un día con él, que llegué, era yo jefe de gobierno electo, y llegué a la Gandhi allá en el sur, donde estaban los coyotes, ¿cómo se llama ahí? Miguel Ángel de Quevedo. Y quedé en verme ahí con una persona, había entonces un restaurante y no llegó, me dejó plantado. y estuve ahí viendo los libros y un señor me regaló un libro, ya cuando iba yo a salir me dice el de la puerta y su recibo. No, pues me regalaron el libro, no, no lo puedes sacar, pensó que estaba yo robando. Y se enteró el dueño, entonces regresé como a los 15 días, porque me quedaba cerca de la casa, a otra reunión con otra persona que sí llegó y me fue a ver el dueño con un morral, con los diez tomos de historia de la Ciudad de México que escribió Fernando Benítez, que lo recomiendo, lo recomiendo con los diez tomos. Esa fue una edición, fue un trabajo de investigación que financió el gobierno en la época del maestro Juan. El trabajo de investigación lo hizo Fernando Benítez, me dio los diez tomos en desagravio por lo que me habían hecho de quitarme el libro, me sirvió muchísimo para conocer mejor la ciudad, toda la historia de la fundación de la ciudad y es un muy buen trabajo de investigación de Fernando Benítez. Pero bueno, aquí está la historia. Entonces, para transformar hay que apoyarse en los pobres, en el pueblo raso, también en las clases medias, porque hay clases medias o hay integrantes de clases medias con mucho humanismo que a pesar de que han salido adelante con esfuerzo, con el estudio, no se vuelven egoístas, no se vuelven arribistas o lo que yo llamo aspiracionistas, no se vuelven ladinos, no se vuelven clasistas, no se vuelven racistas, pero hay que apoyarse en el pueblo. Entonces, un político que nada más está pensando en su grupo o piensa que la política se hace en la élite, arriba en la cúpula y nada más piensa en la llamada clase política y cree que desayunando, comiendo, cenando con políticos, ya con eso se va a colar, entre comillas. No, ya eso no sirve. Ahora es el pueblo el que va a decidir. Y nos acaban de dar una lección, esa es la lección de la elección, no menospreciar al pueblo. ¿Ustedes creen que no están sorprendidos los de arriba, los políticos tradicionales, con lo que sucedió? ¿No? ¿No acaban de entender? Es muy real, pero eso que dijo la señora, pero si veníamos en el avión de Madrid y todos los que veníamos ahí en primera clase, como que llevó a cabo una encuesta, todos iban a votar por la señora Sochi. ¿Qué pasó? Pero así muchos sorprendidos y luego los engañaron. Pero fue una cosa inédita, única. Ya también había pasado cuando el 88, o sea, que nadie esperaba y el pueblo tuvieron que meterse a hacer el fraude, pero esto porque gastaron muchísimo dinero en redes. Por cierto, acaba de escribir, ya apareció Tom, ¿cómo se llama? Tim Golden. Acaba de escribir otra vez sobre un refrito sobre lo mismo del narcotráfico y le mandó una carta a Jesús, pon la carta y ya Jesús le contestó, pero qué bueno, ¿no? ¿Cómo la carta de él o la…? La de él, porque no la lees para que… si te la manda a ti. Premio Nobel del periodismo. ¿De la caída del mar? ¿De la caída del mar, incluso para el nivel mundial, le han informado? Ah, sí, 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 en el aeropuerto, en los vuelos sobre todo, vuelos internacionales. Están saliendo sin mucho problema los vuelos nacionales, pero los internacionales, por la conectividad que se tiene a nivel mundial, sí están teniendo demora. ¿Los sistemas del gobierno federal están los que tienen? Sí, aquí no tenemos problema. ¿Son los problemas de los bancos? Sí. Esta es la carta que el 17 de julio envió Tim Golden de esta organización propública, que hizo su reportaje el 30 de enero de este año para hablar de… bueno, ahorita abordamos. La carta dice así, está dirigida a mí, Jesús Ramírez Cuevas, como coordinador general de comunicación social y vocero de la presidencia. Dice, estimado Jesús, estoy finalizando un reportaje que examina más a fondo la investigación de la DEA a la campaña electoral de 2006 del presidente López Obrador. El nuevo reportaje se basa en varios documentos inéditos del gobierno estadounidense, que revelan con más detalle las evidencias que acumularon los investigadores y los límites de esas evidencias. Entre otras cosas, los documentos indican que en una primera fase los agentes de la DEA identificaron al mismo candidato López Obrador como un posible blanco de su investigación, a pesar del posible impacto en la relación bilateral que tendría cualquier intento de levantar cargos en Estados Unidos en contra de un importante candidato político de México. Los documentos y entrevistas que también reiteran lo que ya reportamos en enero, y esto es algo muy importante, que los agentes nunca encontraron evidencias de primera mano de que el ahora presidente López Obrador aprobó o siquiera supo del dinero que, según otras fuentes de la investigación, el cártel de Sinaloa contribuyó a su campaña electoral. O sea, lo que queda claro es que los agentes nunca encontraron evidencia, es lo que el reportero está reconociendo. ¿Tienes algún comentario al respecto? Otra pregunta que tenemos surge de una información que fue publicada el 8 de febrero por mexicanos contra la corrupción y se basa en una carta del general Sandoval al fiscal general Gertz, sobre el caso de nombramiento de alguien en la Fiscalía General de la República. Y bueno, las preguntas que sobre este asunto tienen es, número uno, según muestra la carta, el general Sandoval estimó que había información creíble que vinculaba al teniente coronel en Retiro, Silvio Hernández Soto, con el narcotráfico. Esa información incluía informes de la inteligencia militar y también del expediente de la Fiscalía General de la República de la llamada Operación Limpieza en la época de Felipe Calderón. La pregunta dos. ¿Fue separado del puesto de la Fiscalía General de la República el coronel Hernández Soto o se le impidió acceder a dicho puesto? Tres. ¿No sabía el general Audomaro Martínez esos antecedentes cuando lo apoyó para el puesto de la Fiscalía? Cuatro. ¿Cómo respondió el general Martínez a la información sobre su ex colaborador de la campaña del presidente López Obrador que proporcionaba a la Fiscalía por el general Sandoval? Y cinco. Aparentemente el coronel Hernández Soto consiguió más tarde un puesto en la Guardia Nacional. ¿Cuál fue ese puesto? ¿Tuvo Hernández Soto algún apoyo del general Martínez para conseguir ese trabajo? Si me pudieran contestar hoy o mañana en la mañana, se lo agradecería mucho, porque vamos a publicar el reportaje mañana al mediodía. Sucedió que lo publicaron hoy a las cinco de la mañana. También agradecería mucho que me respondan directamente y no a través de otros medios, es decir, la mañanera, como se está haciendo ahora ya después de que publica su artículo. Sin más, por el momento te envío un cordial saludo. Entonces, es que ayer me informó Jesús que le había enviado a la carta y ya parece juez del Poder Judicial de México. Te damos doce horas… Para contestar. Lo que le planteé a Jesús es que le preguntara a Tim Golden lo que no nos ha respondido. Bueno, si él responde, le doy una entrevista después. Pero ¿qué es lo que quiero?, ¿qué es lo que quiero que responda? Las preguntas que aquí hicimos, ya que apareció de nuevo porque se llevó seis meses. ¿Cómo a nosotros nos da? ¿Cuántas horas te da a ti? Doce horas. Doce horas. Y él se llevó seis meses en contestar. ¿Qué le contestaste tú? Sí, la carta. Ahí va la respuesta del día de ayer. Dice, estimado Tim Golden, hago una puntual respuesta a tu carta del 17 de julio pasado. Menciona su reportaje del 30 de enero de 2024, donde planteas la duda de si hubo dinero del narcotráfico en las campañas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y anuncias un nuevo trabajo sobre el mismo tema. Tu carta confirma que no hay pruebas ni evidencias contra el presidente López Obrador. Entonces, ¿por qué publicarlo? Afirmas que en los documentos y entrevistas que publicas los agentes de la DEA nunca encontraron evidencias de primera mano de que el ahora presidente López Obrador aprobó o siquiera supo del dinero que, según otras fuentes de la investigación, el cártel de Sinaloa contribuyó a su campaña electoral. Eso es lo que él dice, confirmando que no hay pruebas. Me pregunto si en tu reportaje no hay datos duros o testimonios directos que lo impliquen, ¿cuál es el valor periodístico o la intención de publicarlo? El presidente López Obrador te emplazó públicamente a responder una serie de preguntas sobre tu trabajo. ¿Por qué no has respondido? Te recuerdo cuáles son las preguntas que te hizo el presidente de México y que siguen sin respuesta. Uno, ¿dónde estabas cuando te pidieron que hicieras el reportaje en contra del presidente? ¿Cuánto tiempo te llevó a escribirlo? Uno, ¿eres periodista contratado por ProPublica o te pagan y cuánto por reportaje? ¿Te encargan la investigación o la propones? Cuatro, ¿quién te convenció de que era importante hacer el reportaje? Seis, ¿de dónde obtuviste la información? ¿Hablaste con agentes de la DEA? ¿De qué nivel? Ya sé que no puede revelar tus fuentes, pero nada más que nos digas si fue de los de abajo, de los de en medio o de los de arriba. ¿Cuál fue tu criterio para escoger tus fuentes? Si, además de los agentes o directivos de la DEA, tuviste alguna entrevista con funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos o del Departamento de Estado. ¿Y a quién, México? ¿A quién consultaste? Aún falta tu respuesta. Tu reportaje ha dañado la imagen del gobierno y del presidente de México, por lo que resulta una obligación ética de tu parte aclarar al público todas las dudas y falsas acusaciones que surgieron a partir de su publicación. Con respecto al nuevo trabajo que vas a publicar, las preguntas que haces no le corresponden al presidente de la República responderlas, sino a la Fiscalía General de la República. Atentamente, Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Comunicación Nacional de Presidencia. Interesante, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. Pero hacer un reportaje en enero secundado por el New York Times, ya va mejorando mi inglés, a la par que la señora Anabel Hernández hace lo mismo, teniendo todos como fuente principal a la DEA, es muy extraño porque todo esto se da en vísperas de las elecciones. Acuérdense que 15 días antes de la elección Anabel Hernández publica un libro sin pruebas de ningún tipo, acusándome de haber recibido dinero del Grupo de Sinaloa, sin ninguna prueba de nada, mintiendo. ¿Qué periodismo es ese? ¿A qué intereses? ¿A qué intereses obedecen? ¿Quiénes son sus jefes? ¿Con quién trabajan? Tienen al mismo tiempo la doble chaqueta de periodista y de agente. Es muy interesante el tema, porque no es cualquier cosa, es tratar de socavar la imagen, dañar el prestigio del presidente de México, no es Andrés Manuel, no es AMLO, es la investidura presidencial. Y al presidente de México se le debe de respetar. Desde luego, si hubiese pruebas, pues entonces sí, acusarlo y pedir investigación y castigo, no, todos los ciudadanos mexicanos o no, tenemos la obligación de combatir la corrupción y actuar con honestidad. No hay pruebas, pero si no hay pruebas y son calumnias. Fíjense que ahora con el caso de Ayotzinapa lo mismo, como me metí a indagar personalmente cómo estaba, a desenmarañar todo, me encuentro, para mi sorpresa, un libro de Anabel Hernández, que se llama La Noche de Iguala, y ahí ella sostiene que la desaparición de los jóvenes tiene que ver con que se traficaba droga de Iguala a Estados Unidos, en camiones que salían de Iguala. Esto, según un informante, que los muchachos al tomar uno de esos camiones se encuentran que tenía droga y entonces el capo mayor, en ese entonces en Iguala, que la señora Anabel dice que ni siquiera ha sido tocado, nadie ha reparado en él. Eso sostiene en el libro, ordena que le den un escarmiento a los jóvenes, según el informante de la señora Anabel. Y como este capo mayor tenía el control de los militares de Iguala, son los militares los que agarran a los muchachos y los llevan al batallón, y que luego, cuando se arma el escándalo, estalla el escándalo, el capo le dice a su informante de Anabel que se les había pasado la mano, que él no quería, que fuera tanto el escarmiento. Entonces, estamos hablando… Ah, ella después es testigo en Estados Unidos y sostiene lo mismo para defender al juez de barandilla de Iguala, que estaba esa noche, al cual le dan asilo en Estados Unidos, el Departamento de Justicia. Lo asilan porque él sostiene que los muchachos no estuvieron en la comandancia, cuando hay otros informantes que dicen que sí, que de ahí se los llevaron policías. Pero este juez pide asilo, va de testigo a la señora Anabel y autoridades del Departamento de Justicia de Justicia de Estados Unidos le dan el asilo sosteniendo de que el operativo de desaparición de los jóvenes no pudo ser realizado por autoridades municipales, ni por policías municipales, ni por la banda que dominaba en ese entonces, sino que fue lo más creíble, factible, el gobierno federal con policías federales. Se avientan ese juicio a partir de las declaraciones de la señora Anabel y le dan el asilo. Pero bueno, mi pregunta es si es algo tan grave, porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de la desaparición de los jóvenes y todos queremos conocer la verdad y saber dónde está, porque ella no da a conocer la identidad de su informante o quién fue su informante, porque no ayuda en eso. No, no, este posible… que posiblemente pudiera ser un detonante lo del… habla de un quinto autobús que desapareció… Sí, sí. El GIEI, el GIEI en su informe también habla de… Sí, sí, sí. Pero ese complemento de que fue el capo… Eso no lo menciona GIEI. ¿Y por qué? A ver, ¿quién es su informante? Bueno, a mí me llamó la atención porque todas las acusaciones en contra mía son de informantes y no presentan ninguna prueba y mienten. ¿Quién está detrás de esto? Pero además, ¿quién quiere, en el caso de Iguala, socavar a una institución que es importante para el Estado mexicano como el Ejército? ¿A quién le conviene? Y en mi caso, ¿a quién le conviene tener un presidente bajo sospecha, débil? Nada más que todo eso se tiene que ir aclarando y esto tiene que ver con venganzas cuando detienen también al general Cienfuegos. Y le pido al presidente Trump que nos mande el expediente, porque no estamos hablando del general Cienfuegos, no, es el secretario de la Defensa del gobierno de Peña Nieto. El secretario de la Defensa que lo detiene. Pues es una institución, no hablo del general Cienfuegos, hablo de lo que representa. Y resulta que se pide el expediente, nos mandan el expediente porque el presidente Trump tenía un trato respetuoso con nosotros y no hay pruebas. La DEA fabricó todo, una venganza contra el Ejército y yo sostengo que fue porque el Ejército no se subordinó. Porque hay un embajador de Estados Unidos en la época de Felipe Calderón que dice en los cables de Wikileaks que ellos desde la embajada daban órdenes a la Secretaría de Marina para actuar, a la Secretaría de Marina de México y que además habían entrenado a los marinos mexicanos en el Comando Norte. Y como eso posiblemente no lo pudieron hacer con el Ejército… Es más, ese mismo embajador se quejaba y acusaba al Ejército de no cooperar, hasta yo… Esto fue cuando asesinaron a Beltrán Leiva, que se atrevió incluso a hacerlo público el embajador. Puse en mi Twitter que respetara la soberanía del país, que no abusara de la debilidad y de lo servil del presidente de México de ese entonces. Es muy interesante todo esto y hay que acabar con estas cosas. Porque no es nada más estar cuestionando el periodismo que hace ahora el proceso o el periodismo de Carmen Aristegui o del Reforma, de nuestros camaradas del Reforma de Junco y Zamarripa o del Universal. No, 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 no. Esto es un fenómeno mundial y es una manía que viene de lejos, que desde afuera quieren dominar en países que somos libres, que somos independientes. Entonces, imagínense cuánto nos ha costado históricamente ser una república soberana para que cualquiera venga como era antes e hicieran lo que les daba la gana. Por eso es interesante el tema. Hay que seguirlo. En los dos meses que nos faltan vamos a seguir con Tim Golden y con Anabel y con los medios, con New York Times, todo, todo, todo. Vamos a revisar esto. Y ojalá y después que nos conteste Tim Golden, lo invitamos aquí y hacemos la entrevista pública, así así como vamos a hacer la entrevista con Nancy. ¿Cuánto va a seguir? Pues ya, pues ya tiene, ya hay que decirle que cuando quiera venir que venga, son estas entrevistas. Y también aprovecho, porque no todo es polémica, aprovecho para decirle que ya estamos preparando el homenaje que vamos a hacer en la mañanera a todos nuestros paisanos migrantes. Puede ser que ahí se presente algo de la guía, pero que se vayan preparando, les vamos a avisar con tiempo qué día va dedicado a ellos. Y estoy seguro que les va a avisar con el homenaje, lo van a celebrar, porque lo tienen muy, muy, muy merecido. A ver si vamos a ponernos de tiempo un mes, le ponemos de una vez el día. A ver, estamos a 19, el 19 de agosto qué cae, está bien, no, ya, 19, para que vayan reservando ya el tiempo, paisanas, paisanos. Nos vamos a poner de acuerdo, porque les tenemos una sorpresa, o sea, va a estar bien el festival, el homenaje para nuestros paisanos. Bueno, vámonos a desayunar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!